Y el pasado fin de semana Daniel Serrano tomó protesta a los comités de defensa de la 4T del equipo Es Claudia, esto en Cuacalco. Paola Barroso con la información. El consejero nacional de Morena, Daniel Serrano, acompañado de Fernando Rojas, coordinador municipal de la estrategia Es Claudia, tomaron protestas ciudadanos que refrendaron su compromiso con la continuidad de la transformación en la toma de los comités de la 4T. Fernando Rojas se mostró contento de estar en Cuacalco, reconociendo el liderazgo de Daniel Serrano al frente del pueblo organizado, convocando la reflexión para la próxima encuesta, destacando la formación de la doctora Claudia Sheinbaum por ser la mejor opción para coordinar los comités de la 4T para el año 2024. El consejero nacional de Morena, Daniel Serrano, agradeció la presencia de quienes tomaron protesta, informando a la población de la trayectoria y logros alcanzados por la doctora Sheinbaum, afirmando que es la mejor opción de continuidad para la próxima elección presidencial del 2024. Muy contento, muy contento, la verdad, estamos recorriendo el Estado de México para hacer tomas de protesta formales de comités municipales que están haciendo después trabajo de comités seccionales. Un poco lo vieron ustedes, con la gente, la gente está dispuesta a seguir ayudando en el trabajo de organización. Hace mucho que es tiempo de las mujeres, pero la posibilidad de que compañeras como la maestra Delfina, como Claudia y como muchas otras compañeras estén de forma visible en encargos de elección popular ayuda mucho, acelera el proceso para no solo normalizar, sino profundizar la participación de las mujeres. Si alguien llega a la encuesta, Claudia es la respuesta. Es la doctora, mira, no tiene que ver solo con el trabajo organizativo que hay detrás de ella, tiene que ver con el ánimo de la gente. La gente la conoce, no de ahora, es una compañera fundadora de nuestro movimiento, que ha estado en todas las etapas de la organización, tiene una gran trayectoria académica, pero es una extraordinaria funcionaria pública, tiene un balance muy importante y una luchadora social, y eso es importante para nosotros. La consejera nacional de Morena, Jenny Banda, agradeció la confianza de las y los cuacalquenses por sumarse al proyecto Es Claudia. Muy contenta, pues porque aquí estamos viendo la respuesta de la ciudadanía. Todo el pueblo organizado de Cuacalco quiere la diferencia, y sabemos que Claudia es la respuesta, ¿por qué? Porque es una mujer súper inteligente, muy trabajadora, que dio muy buenas respuestas y resultados en Ciudad de México, y sabemos que lo va a hacer aquí. Creo que el tiempo siempre ha existido de las mujeres, solamente que se tiene que reivindicar la historia, porque siempre hemos estado las mujeres en la historia, pero nunca nos habían considerado como ahora. Sí, les que gracias a toda la ciudadanía, hoy tenemos una gobernadora mujer, y que queremos una transformación verdadera, y definitivamente sabemos que con Claudia vamos a hacer un mejor trabajo, vamos a tener un mejor México, y vamos a hacer la diferencia, y a seguir transformando México, y juntos hacemos historia. ¡Súmense! El líder social, Freddy Ruiz, reconoció el liderazgo de Daniel Serrano con el pueblo organizado, confiando en que en unas semanas más, la doctora Claudia Sheinbaum será quien encabece los comités de defensa de la 4T. Estoy muy contento, la verdad es que Coacalco desbordó el evento, el pueblo está muy contento, Coacalco está impulsando a Claudia Sheinbaum para la encuesta, y quiero decirles que Claudia es la respuesta. Realmente estamos en el territorio con todos los compañeros, creo que Coacalco está muy interesado en un cambio a nivel federal, igual con Claudia, y en Coacalco pues igual quieren un cambio, un cambio para que estemos más juntos en la gente. Sí, es tiempo de las mujeres, es tiempo de las mujeres y vamos a apoyar a todas las mujeres, las mujeres en Coacalco es el 100% del apoyo para todo el municipio, y sí, tenemos toda la misma fuerza para apoyar a Claudia. Yo les digo que lo que acaba de decir nuestro dirigente nacional, que es importante, en el que no se dejen engañar por las televisoras, o los medios que quieren engañar a la gente, no nos dejen engañar, hay un cambio, hay un cambio fuerte, está cambiando todo, vamos muy bien, y la encuesta es Claudia la respuesta. Muchas gracias. Ante un salón lunar abarrotado, la transformación de la 4T se consolida en Coacalco, brindando el apoyo a la doctora Sheinbaum, para dar continuidad al proyecto, que en unas semanas más, también dará seguimiento la maestra Delfina Gómez, desde la gubernatura del Estado de México. Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias. ¡Es un honor de transformar en Coacalco!